Muy buenos días. En fecha de hoy, 4 de noviembre, procederemos a realizar el sorteo de los expedientes pertenecientes a la Sala Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunstitucción Judicial de Misiones, estando presentes todos los miembros de la Sala. Primer expediente a ser sorteado. 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 El recurso de reposición y apelación al subsidio es dispuesto por el abogado Celso Arce en la causa 586-20-2020. Integra del tribunal la doctora Adelina Torres Villalba, el doctor Ejidio Ramón Jara y el doctor José Magno Vargas Rojas. Dos. Doctor Ejidio Ramón Jara. Segundo expediente, María Eva Enrique Guerrero contra Mario Enrique Guerrero y otros sobre interdicto de recobrar la posición. Uno. Doctora Adelina Torres Villalba. Segundo expediente, Ana María Sanbívar Martínez contra Miguel Ángel Romero Grifio sobre indemnización de daños y perjudicios. Tres. Doctor José Magno Vargas. El expediente, Leonardo Aguilera Mascareño contra Jerónimo Amarillas sobre el sucatío. Provinante. Doctora Adelina Torres Villalba. Doctora Adelina Torres Villalba. Siguiente. Doce. Doce. Doctor Ejidio Ramón Jara. Carmelo García Roa sobre insanía. Provinante. Tres. Doctor José Magno Vargas Villalba. Segunda opinión para el expediente, recurso de reposición y apelación del subsidio interpuesto por el abogado Celso Arce en la cárcel. farmaculación. Tres. Tres. Doctor José Magno Vargas. Tres. A continuión para la cabeza han salido ya. 1. Puntura Abelina Torres. Segunda opinión para el expediente María Eva Enrique Guerrero contra Mario Enrique Guerrero y otro sobre interdicto de recorragón y de obra nueva. Segunda opinión para el expediente María Enrique Guerrero contra Mario Enrique Guerrero y otro sobre interdicto de recorragón y de obra nueva. Segunda opinión para el expediente María Enrique Guerrero contra Mario Enrique Guerrero contra Mario Enrique Guerrero y otro sobre interdicto de recorragón y de obra nueva. Segunda opinión para el expediente María Enrique Guerrero contra Mario Enrique Guerrero contra Mario Enrique Guerrero y otro sobre interdicto de recorragón y de obra nueva. Segunda opinión para el expediente María Enrique Guerrero y otro sobre interdicto de recorragón y de obra nueva. Segunda opinión para el expediente María Enrique Guerrero contra Mario Enrique Guerrero y otro sobre interdicto de recorragón y de obra nueva. Segunda opinión para el expediente María Enrique Guerrero contra Mario Enrique Guerrero contra Mario Enrique Guerrero conесте Guerrero contra Mario Enrique Guerrero contra Mario Enrique Guerrero contra Tiffany Guerrero. Thor Toro Regírio contra Daniel Jardín, los Roberts 402 y otros sobre interdicto de recorragón y del procedimiento de recorragón y de obra nuevo en España T ا estás preparado. Gracias. 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 Gracias.